Al punto 3 del orden del día, moción sobre estudio y toma en consideración de la puesta en marcha de la Plataforma Tecnológica de Participación Ciudadana formulada por doña Mónica Meroño Fernández, don Miguel Cascales Tarazona y don Víctor Manuel Martínez Muñoz del Grupo Parlamentario Popular. Para la presentación de la moción en nombre del Grupo Parlamentario Proponente tiene la palabra la señora Fernández López. Muchísimas gracias, presidenta. Señorías, el artículo 31 de la Ley 12 barra 2014 de 16 de diciembre de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia establece que con el fin de articular la participación mediante medios electrónicos la Administración regional impulsará la creación de una plataforma tecnológica de participación ciudadana cuya titularidad, gestión y administración corresponderá a la Administración regional a través de la consejería competente en materia de participación ciudadana. La plataforma tecnológica de participación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia permitirá, dice la ley, difundir y gestionar los instrumentos de participación ciudadana previstos en este título a través de Internet y promover canales que permitan a la sociedad interactuar con la Administración regional en el diseño y evaluación de políticas públicas. Esta plataforma dará soporte, además, telemático tanto a los procesos participativos descritos en el presente título como a aquellos otros procesos a escala municipal que sean promovidos por las corporaciones locales en los términos de la colaboración que se desarrolle con aquellas. Por su parte, el Reglamento de Participación Ciudadana que la Administración regional se encuentra desarrollando establece en su artículo 14 lo siguiente en relación con esta plataforma. Se creará la Plataforma Tecnológica de Participación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia como dirección electrónica disponible a través de redes de telecomunicaciones que tendrá objeto de articular la participación mediante medios electrónicos en el ámbito de la Administración pública de la Comunidad Autónoma y sus organismos públicos. Dicho reglamento establece que la Plataforma Tecnológica de Participación dará, además, soporte telemático a los procesos participativos establecidos en este decreto y permitirá establecer aquellos canales que permitan a la sociedad interactuar con la Administración regional en el diseño, elaboración, planificación, seguimiento y evaluación de sus programas y políticas públicas. Serán las consejerías y organismos que impulsen los procesos participativos a los que se refiere este decreto los que deberán poner a disposición del órgano directivo competente en materia de participación ciudadana la información correspondiente para su publicación en dicha Plataforma Tecnológica, de forma que se señale al respecto por el citado órgano directivo. Sin perjuicio, además, del ámbito de aplicación previsto en este decreto, cualquier persona podrá darse de alta en esta Plataforma Tecnológica y participar en los instrumentos de participación que tengan carácter telemático. Será la Administración regional la que se compromete a adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal almacenados en la Plataforma Tecnológica de Participación, de acuerdo con las normativas en materia de protección de datos de carácter personal. A este respecto, dicha Plataforma permitirá a los usuarios que se registren en ella anonimizar sus datos personales. A dicha Plataforma Tecnológica de Participación Ciudadana se la dotará, además, de herramientas de gestión y visualización que permitan un mejor acceso y comprensión de la documentación derivada de todos los instrumentos de participación en ella contemplados. Por lo tanto, el Gobierno regional viene dando importantes pasos en materia de Gobierno abierto y vinculando iniciativas de transparencia y rendición de cuentas, cuyo principal exponente es el portal de transparencia de la comunidad autónoma de la región de Murcia, con iniciativas de participación, como evidencian los diversos procesos que ya se han puesto en marcha para decidir documentos de planificación estratégica, como puede ser el Plan Regional de Familia, el Plan Regional de Energía o, por ejemplo, el Pacto por la Sanidad. De ahí que ya la comunidad autónoma dispone de una web específica en materia de participación ciudadana, a través de la cual se da publicidad e información a todos los procesos participativos de la Administración regional, aquellos que está llevando a cabo con anterioridad, incluso a la aprobación de dicho reglamento. Pero siendo conscientes de las nuevas necesidades derivadas de la normativa en materia que la comunidad autónoma está impulsando y con el ánimo de modernizar la web existente para permitir nuevos cauces de participación a los ciudadanos en el diseño, elaboración, ejecución y seguimiento de las políticas públicas impulsadas por la comunidad autónoma, la Administración regional solicitamos que a la mayor celeridad ponga en marcha esta plataforma web de participación de la comunidad autónoma. Y así lo instamos en dicha moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular. En definitiva, un gran paso, cuyos trabajos esperamos, y así instamos al Gobierno regional, que vean la luz en breve y que den como resultado un gran avance en los procesos de participación accesible para todos los murcianos, compromiso desde el inicio de la legislatura del Gobierno regional y que vamos viendo grandes avances con los pasos ya dados en dicha materia. Muchísimas gracias. Gracias, señora Fernández López. En el turno para presentación de la enmienda a la totalidad 9.9086, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Fernández Sánchez. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. La verdad es que, sinceramente, desde el Grupo Parlamentario Socialista pensábamos que al final retirarían la moción, pero como no la han retirado, la verdad es que nosotros no llegamos a entender el por qué traen esta iniciativa, que fue registrada con fecha 13 de julio en esta Asamblea, cuando además la consejera de Presidencia, la señora Pagán, ya anunció en el mes de mayo la creación de la Plataforma Tecnológica para la Participación Ciudadana. En una de las reuniones del órgano ese que ustedes se han inventado al margen de la Federación de Municipios, como es el Consejo de Alcaldes o Alcaldesas. Pero es que en el mes de julio, unos días antes justo de la presentación de su moción, la consejera volvió a anunciarlo aprovechando la incorporación de algunos municipios a la red de municipios por la participación ciudadana. Igual que se viene anunciando la puesta en marcha de la Escuela de Gobierno Abierto, cualquier día también nos van a traer ustedes una moción para su creación. Y es que, señorías del Partido Popular, esta moción que traen ustedes hoy aquí no es una maravillosa idea que se les ha ocurrido a ustedes o al Gobierno regional para fomentar la participación. Es que la Ley Regional de Transparencia y Participación Ciudadana, aprobada en el 2014, ya contempla en su artículo 31, concretamente en sus apartados 3 y 4, no lo voy a repetir, porque la señora Fernández también los ha leído, la creación de esa plataforma. Y es que, señorías, esto fue aprobado en el 2014, no es algo reciente que se haya aprobado en las modificaciones de la ley que se han realizado en este año. Por lo tanto, ustedes nos deben de aclarar cuál es el motivo de haber presentado esta moción y que pretenden con ella. Hemos visto que por la intervención de la señora Fernández seguir vendiéndonos lo fabuloso y la creación que tienen ustedes sobre la participación ciudadana. Pero nosotros barajamos varias hipótesis. La primera, y perdónenme por lo que voy a decir, es que nos quieran tomar el pelo y hacer perder el tiempo, cosa, sinceramente, que tampoco me extrañaría. Que de una forma oportunista, y si es verdad que ya se está trabajando en la puesta en marcha de esta plataforma tecnológica, según dice la consejera, ustedes intenten apuntarse tanto cuando se pongan en marcha diciendo que ha sido gracias a la presión, aunque por la parte resolutiva de la moción no se ve presión ninguna, sino que parece que es algo nuevo que queramos crear, ha sido gracias a la moción que ha presentado el Partido Popular. Y la última hipótesis, que es la que menos me creo, pero parece ser que por la intervención es lo que es, aunque en el texto no aparece, es que ustedes, de forma responsable y sinceros, quieran que a través de esta moción instemos al Gobierno regional de su partido a que deje de anunciar dicha plataforma y que la ponga en marcha ya. Ustedes mismos son los que con esta presentación de esta moción ponen de manifiesto nuevamente el incumplimiento de otra ley regional y esta vez ya sí por el Gobierno regional de Pedro Antonio Sánchez. Por lo tanto, ya empiezan a echarle incumplimientos a su propia mochila. Señorías, el sentido de su moción debería haber ido encaminado a que desde esta Asamblea regional y de forma unánime obliguemos al Gobierno regional de Pedro Antonio Sánchez al cumplimiento de la ley. De ahí que les hayamos presentado nuestra enmienda a la totalidad. Y para no volver a recibir las críticas del resto de la oposición por incluir cosas que no merecían o que merecerían otra moción, me he quedado ahí. Pero, además, también deberían proceder al desarrollo reglamentario de las cuestiones que así se mencionan en la propia ley y que después de dos años siguen sin hacerse. Aunque veo que desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos sí se incluye en la enmienda parcial que han presentado. Les invito a que los dos grupos parlamentarios, tanto Ciudadanos como el Partido Popular, se sumen a nuestra enmienda a la totalidad para exigirle al Gobierno regional que sencillamente lo que debe hacer es cumplir con la ley. Y es que ustedes, señorías del Partido Popular, tienen una visión muy especial de lo que significa la participación ciudadana. Y montan consultas ciudadanas que al final dan como resultado lo mismo que ustedes llevan meses anunciando. Qué casualidad. Ejemplo, la llevada a cabo sobre ejecución del parte del plan estratégico de la revitalización de la manga. Y es que ustedes lo hacen al revés. Creemos que hubiera sido más lógico y, sobre todo, prudente asegurarse primero de la viabilidad técnica, económica, y hablando del entorno del que estamos hablando en estos momentos, la viabilidad medioambiental de los proyectos que se someten a consulta ciudadana. Porque recordemos que uno de los elegidos de la consulta realizada en el mes de agosto es el proyecto de la construcción de una pasarela peatonal en la manga, que ya cuenta con un informe medioambiental negativo elaborado por la Universidad de Murcia, tras el estudio que le encargó en su momento la propia Consejería de Fomento e Infraestructuras. Retomar este proyecto, justificándolo, tras una consulta ciudadana organizada de aquella manera y con unos resultados de participación que no son nada representativos ni creíbles, no es serio, señorías del Partido Popular. Lo único que pretenden con ello es justificar y jugar a posteriori con la presión ciudadana para proceder a su ejecución, sin informar debidamente a la ciudadanía. Esperamos que este estudio de la Universidad de Murcia, que nos costó a todos los murcianos y murcianas 25.000 euros y que se realizó de una forma seria, tal y como también se reconoció en su momento por los responsables entonces de la consejería y el que al parecer también iba acompañado por una consulta o encuesta, no acabe en la papelera del señor consejero de Fomento e Infraestructuras, el señor Rivera, y todo porque no decía lo que a ustedes les hubiera gustado que dijera. Y es que, una vez más, el Gobierno regional se descoordina o se abstrae nuevamente sobre el problema del mal menor, que recordamos en estos momentos está luchando por seguir viviendo o morirse definitivamente. Y que si la pregunta de la consulta hubiera sido ¿qué prefieren si pasarela y paseos marítimos o recuperar y salvar el mal menor? Tal vez los resultados hubieran sido bien distintos. Por lo tanto, les dictamos primeramente a cumplir la Ley Regional de Transparencia y Participación Ciudadana y, seguidamente, a convocar a la participación de la ciudadanía a consultas que se planifiquen de una forma responsable, seria, creíble y que cuente ya con todos los informes de su viabilidad. Y no a paripés engañosos como el llevado a cabo este verano y que solo sirve para justificar otro proyecto fantasioso en esta región y del que alguien se ha encabezonado y el Gobierno regional le acompaña en llevarlo a cabo sí o sí. Y, por último, eso sí, y para no dar lugar a malas interpretaciones, desde el Grupo Parlamentario Socialista el mayor de los respetos para los ciudadanos y ciudadanas que de una forma sincera y de buena fe participan en estas consultas porque quieren ser partícipes de las decisiones que toman quienes les administran, siendo responsabilidad de estos últimos el que no se haga, y con todos mis respetos, de una forma chapucera. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Fernández Sánchez. Turno para la presentación de la enmienda parcial formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Tiene la palabra el señor López Morel. Muchas gracias, señora presidenta, señorías. Bien, señora Fernández López, creo que basta con revisar el pacto firmado por el Partido Ciudadanos y el Partido Popular al inicio de esta legislatura e irnos a los puntos 2.5 y 2.6 dentro del apartado de compromiso por la transparencia y la regeneración democrática pues para ver que se hace referencia explícita a la necesidad de generar un open data, es decir, hacer transparente todo lo que son los contratos, toda la realidad de la Administración en el interno y, por otra parte, enfatizar y dejar claro ese principio del derecho de los ciudadanos a ser informados. Por consiguiente, entendemos que esta moción puede verse relacionada hoy en globo a estos puntos y nos parece muy bien. No obstante, no nos parece que sea viable a corto plazo, tal y como se está planteando, fundamentalmente por falta de dotación y también por una serie de dudas que nos han surgido que les voy a resumir brevemente. Efectivamente, el artículo que ha citado usted de la 31.3 de la Ley 12.2014 pues habla de que con el fin de articular la participación de los medios electrónicos señalada en la parte anterior, la Administración regional impulsará la creación de una plataforma tecnológica de participación ciudadana en las comunidades autónomas, cuya titularidad, gestión y administración corresponderá a la Administración regional. Teniendo en cuenta que la obligación existe, le doy la bienvenida a la señora consejera por estar aquí, creo que es un tema que le importa, este de la transparencia y no le es ajeno, me pregunto yo, y aprovecho para preguntarle, ¿qué portal nos estamos planteando para esta base tecnológica? ¿Uno nuevo? ¿Distinto? ¿Cómo podemos ser más eficientes en esta función? En este sentido, no creo que haga falta que le recuerden a ninguno de ustedes que tenemos un portal electrónico de transparencia y buen gobierno de la región de Murcia, del que se habla muchísimo en prensa, y que, aunque es cierto que la ley de 2014 regula de forma diferenciada el portal de transparencia en el artículo 11 y la plataforma tecnológica, artículo 29, también es cierto, y le insisto en esta cuestión a ambas, pues que no existe ningún precepto normativo que impide que estén juntos, que estén unidos y que funcionen en la misma página web, de hecho es una cuestión de economía de recursos. En nuestra opinión del Grupo Ciudadanos, el propio portal de transparencia debería ser suficiente para aglutinar también esta plataforma tecnológica realizando los cambios oportunos, que entiendo que técnicamente es posible, tienen ustedes un maravilloso servicio informático y que hay dirección general que entiendo que podría conseguirlo. De hecho, en otras regiones es habitual encontrar una única página web donde, por un lado, se ofrece una ventana abierta a la participación ciudadana y, por otro lado, es un canal informativo a efectos de publicidad, que es lo que hace hoy por hoy esa página web de esa información pública. El portal de la transparencia de la región de Murcia debería tener como objeto aportar información, permitir que otras personas interesadas puedan solicitar información y permitir que puedan realizar también esas aportaciones. Entendemos que es posible. De hecho, y ustedes lo saben muy bien, cuanto más dispersos son los instrumentos de participación ciudadana, pues más dificultades de trabajo encuentran. ¿Y por qué no vamos a buscar una única vía? En otro orden de cosas, y en opinión de nuestro grupo, es incoherente que se pretende instar a la creación de una plataforma tecnológica de participación cuando todavía no se ha cumplido con el requisito previo establecido en el artículo 29.3 de esa ley, de transparencia y participación. Y actualmente, salvo error por otra parte, el obligado desarrollo reglamentario impuesto por dicho precepto está en fase de borrador, que yo sepa. Es decir, ¿para qué sirve una plataforma tecnológica si no está aprobado el procedimiento y causa adecuado para que se puedan llevar a efecto las medidas de participación ciudadana? Hasta que no se apruebe este desarrollo, pues entendemos que no podremos desarrollar esta plataforma tecnológica. Por tanto, para ciudadanos se debería exigir que se ultime dicho borrador para poder, y que se ha sometido a debate y, en su caso, aprobación, para poder llevar a efecto todos los puntos de esta ley. Por otra parte, y al margen de lo anterior, en nuestra opinión también es importante que quede claro, y no parece que sea así en las manifestaciones del Grupo Popular, que la creación de cualquier página web o portal no pueda desplazar los métodos de comunicación como el correo postal, el correo electrónico o a través del servicio de atención ciudadana. Actualmente, por ejemplo, existe una sede electrónica de la Administración Pública y la Comunidad Autónoma y las denominadas oficinas corporativas de atención al ciudadano, que, en nuestra opinión, no pueden desaparecer. Es más, creemos que se les debería dotar de mayor contenido práctico real. A tal fin, creo que sería oportuno solicitar que las oficinas de atención ciudadana actuarán como órganos centralizadores, por una parte de las solicitudes de acceso a la información pública y, por otra parte, de los instrumentos de participación ciudadana. Finalmente, y también se ha dicho aquí, hay que indicar que la iniciativa es nueva. Lo ha dicho la señora Fernández y, efectivamente, el 20 de mayo pasado, usted misma, señora consejera, pues en la reunión del Consejo de Alcaldes démosle la legitimidad que tengan y es una discusión en la que no quisiera entrar, pues ya anunció que se iba a crear, es decir, que no es nada nuevo esta iniciativa. Por tanto, esta iniciativa que se plantea ahora en realidad se trata de algo que no debería haberse llevado a la Cápara en estas vías, entendemos. Al menos no vamos a instar al Gobierno a algo que ya ha dicho que va a hacer. Estamos tergiversando el procedimiento, entiendo. Y, efectivamente, pues tenemos… Por favor, vaya terminando, señor López y Morelos. Tenemos que arbitrar otra medida. En definitiva, y concluyo, hemos presentado esta enmienda parcial que esperemos que ustedes tengan a bien aceptarla, porque entendemos que, por una parte, tendremos una economía de medios y una mayor facilidad y cercanía al ciudadano, incluyendo esta plataforma en el portal de transferencias que existe. Y, por supuesto, desarrollar lo antes posible ese reglamento, esa norma, y háganoslo saber, si no son ustedes tan amables. Muchísimas gracias. Gracias, señor López Morel. Por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra el señor Urbina Yeregui. Gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados. Pues le damos la bienvenida al PP a estas mociones sobre participación y transparencia, porque realmente nos agrada que empiecen a comprender el cambio de los tiempos. Pero nos tenemos que, de momento, el PP solo se suma a esto con el lenguaje, intentando asimilar un nuevo lenguaje que no ha sido el suyo habitualmente, intenta modernizarse, pero, de momento, se están quedando en la fachada. Están intentando darle una mano de pintura a su nueva imagen, pero la estructura, por dentro, como estamos viendo recientemente en los medios de comunicación, está bastante podrida y seguramente exige demolición. Si no le ponen remedio pronto, más allá de una mano de pintura, necesitan asimilar esto verdaderamente en su interior. Y, por lo tanto, señoras y señores del PP, de momento, suspenso, suspenso en su primer aproximación a la participación y la transparencia. Y ya que veo aquí a la señora consejera de Educación, diré que no soy partidario de reválidas, pero si hubiera realmente una reválida para evaluar participación y transparencia, ustedes la suspenderían. Tendrían la oportunidad de repetir curso, pero la suspenderían seguro. Por lo tanto, su primer ejercicio de participación y suspenden, ¿por qué suspenderían, señores del PP? Y señoras del PP. Porque el primer ejercicio de participación que hay en un país democrático es cuando la gente vota y elige a sus representantes en una asamblea. Y ustedes no están respetando el trabajo de sus representantes. Les voy a poner unos ejemplos. Se han aprobado aquí bastantes mociones que ustedes no cumplen. No cumplen. El principal canal de participación ciudadana no lo están respetando. No están cumpliendo varias mociones. Por ejemplo, la aplicación mínima de la LOMCE. Por ejemplo, la apertura del Rosel como hospital completo. No lo están cumpliendo. El ejercicio de participación ciudadana a través de su voto no se está cumpliendo. Las leyes, más grave todavía. La ley de presupuestos no se cumple o se cumple a la medida de lo que a ustedes les interesa. Porque están dejando sin ejecutar muy interesadamente bastantes partidas. ¿Dónde está la oficina antifraude que se ha aprobado por ley que se cree en esta región de Murcia? ¿Dónde está la Dirección General de la Mujer que sería el embrión de recuperar el Instituto de la Mujer que ustedes quitaron? ¿Dónde están los salarios de verano de los interinos o dónde están los comedores escolares? Todo esto fue aprobado por ley en un ejercicio de participación ciudadana que ustedes no cumplen. No pretendan sustituir la verdadera esencia de la democracia por una fachada de pintura que no es real. Suspenso, por tanto, en participación al Partido Popular. Y suspenso también en transparencia. En transparencia, porque es la otra palabra que utilizan mucho a menudo. Y yo le voy a decir por qué se le suspende. Hay que justificar el suspenso. Mire, ustedes ignoran las peticiones de información que en esta Cámara se han hecho. Hemos solicitado hace meses información mediante solicitudes por escrito que no nos han respondido todavía. Y bastaba con coger el expediente, fotocopiarlo y entregárnoslo. Por lo tanto, no están facilitando la transparencia. No tenemos información sobre la ejecución del presupuesto. Algo crucial para controlar la marcha de la región de Murcia. La web de transparencia que han creado es lenta, es farragosa, es ineficaz. Cualquiera que intente extraer información de ahí probablemente lo deje porque se desespera. Cualquier persona que haya hecho un curso inicial de diseño de páginas web la haría mejor. El servicio estadística a la comunidad autónoma todavía deja bastante que desear. Ha mejorado, hay que reconocerlo, pero suele tener datos que no están ni muy actualizados ni es precisamente fácil obtenerlos. Y cuando se obtienen suele ser en un formato que es poco útil. Pero lo peor de todo en cuanto a transparencia, señorías, es que en las comisiones de investigación de esta asamblea que el reglamento permitiría hacer públicas ha sido el Partido Popular el que lo ha bloqueado y ha impuesto el secreto. Si ustedes tienen interés por la transparencia, levanten el secreto en las comisiones de investigación. Levanten el secreto en las comisiones de investigación. ¿Es transparencia imponer el secreto en lo que más está importando ahora mismo a los murcianos que es saber el resultado de esas comisiones de investigación? Pues no, señores. Si quieren dejar de suspender, levanten el secreto en las comisiones de investigación y entonces aprobarán en transparencia. Ofrecen ahora un canal de participación a partir de una plataforma tecnológica. Pues cuando yo veo que van a hacer una gran plataforma tecnológica, ¿saben lo que pienso? Que están preparando otro pelotazo para un gran contrato de servicios informáticos, que es lo que ha venido pasando en los últimos años con los servicios informáticos de la región de Murcia. Y por eso, nosotros, porque creemos en la reinserción y porque le damos la oportunidad a sumarse a los nuevos tiempos y a asimilar de verdad la participación y la transparencia, les vamos a dar la posibilidad de corregirse y mejorar, como haría un buen profesor. Como se supone que una revalida tiene por objetivo darle la oportunidad de repetir curso. Bueno, pues como vamos con esa buena voluntad les vamos a dar la oportunidad de repetir curso, les invitamos a que transaccionen con la oposición para mejorar esta moción y ya decidiremos si vamos a votar en contra o nos abstenemos en función de lo que ustedes negocien con ellos. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Urbina Yeregui. Procede un turno para la fijación del texto de la moción por la ponente de la misma, señora Fernández López. Muchísimas gracias, presidenta. Dice el partido de Podemos que en temas de transparencia y de participación nos quedamos en la fachada. Obras son amores, oía yo un día aquí en esta misma tribuna y no buenas y no buenas razones. A Podemos se le atraganta la transparencia. Su web sigue sin recoger el sueldo público actual de Pablo Iglesias. Yo creo que antes de dar ejemplo debemos ser ejemplo. Por lo tanto, el partido de Podemos es quien menos puede dar ejemplo de participación y de transparencia. que de hecho me acabo de meter en el portal de transparencia del grupo de Podemos y viene el sueldo de Pablo Iglesias del año 2015, señorías, 2015. Esa es la transparencia y la participación del grupo de Podemos que pide pero no hace. Y esa consejera de educación, la reválida, la estamos haciendo todos, suspenso, pero suspenso porque yo creo que ni se han presentado a dicha reválida en materia de transparencia y de participación. Y el grupo de Ciudadanos planteaba que el tema de la creación de la plataforma que es lo que propone el grupo parlamentario popular no es viable a corto plazo. Se ha dicho que la consejera de Presidencia a quien también saludo esta mañana anunciaba en el pasado mes de mayo el inicio de la licitación del proceso de contratación de dicha plataforma el cual ya está adjudicado como creo que sabrán o se habrán informado a una empresa sevillana y lo que instamos que es nuestra obligación como legislativo aquellas cuestiones que consideramos necesarias al gobierno regional es que la plataforma que está elaborándose por parte de la consejería se ponga en marcha lo antes posible como una herramienta más de participación para los murcianos. Por lo tanto creemos que es viable lo que pedimos es celerida para que la plataforma vea la luz y esos trabajos que se están haciendo vean la luz lo antes posible. El tema que planteaba Ciudadanos por eso no estamos a favor de la enmienda parcial planteada de estar incluido en la propia web técnicamente no es posible y así se nos ha manifestado en el propio portal. Además que el proyecto es mucho más ambicioso porque aparte de lo que se citaba en la enmienda de Ciudadanos lo que se pretende y lo que se ha contratado es aparte de incluir los contenidos divulgativos sobre participación alojar consultas procesos deliberativos y dar cabida a asociaciones y a ayuntamientos cosa que hoy en día no permite ese tipo de gestiones el portal actual de ahí la contratación de dicha plataforma. Por lo tanto consideramos que la elaboración de dicha plataforma y no la modificación que es lo que ustedes plantean de dicho portal es un proyecto creemos que más ambicioso y que va a tener más cabida de un mayor número de posibilidades y de herramientas para el ciudadano y de ahí que no vayamos a apoyar la enmienda parcial presentada. Yo hablaba de las diferentes políticas en materia de participación y de transparencia Murcia primera comunidad autónoma que somete a participación ciudadana parte del presupuesto eso son diferencias de titulares conocíamos el de Podemos desde 2015 sin actualizar el sueldo del líder del grupo de Podemos Pablo Iglesias pero es más en cuanto al partido socialista los ayuntamientos socialistas se resisten a la transparencia 282 entidades se resisten e incumplen los plazos para rendir cuentas en lo relativo a 2014 por lo tanto señora Fernández consideramos consideramos que retirar la moción ¿por qué? es nuestra obligación instar e impulsar iniciativas que consideramos importantes para en temas de transparencia y participación los murcianos tengan mayor cabida perder el tiempo para nada es decir nosotros consideramos que es un tema trascendental y de ahí pues ese impulso que queremos del gobierno regional y para nada criticamos otro tipo de iniciativas que ustedes han planteado han planteado pero ya el culmen y así voy a terminar es la moción del partido popular pide que se ponga en marcha la plataforma tecnológica de participación ciudadana por favor vaya terminando señoría señora presidenta el ridículo llevado a la máxima potencia es que la enmienda a la totalidad del partido socialista pide exactamente lo mismo poner en marcha la plataforma tecnológica de participación ciudadana muchísimas gracias gracias señora fernández no no se ha ofrecido transacción por tanto pasamos a la votación votos a favor de la moción 21 votos en contra 19 abstenciones 4 por tanto queda aprobada la moción piden explicación de voto turno de explicación de voto tiene la palabra el señor López Morel muchas gracias señora presidenta hemos votado no hemos abstenido en esta votación porque no no podemos ir en contra de un concepto que entendemos que es positivo per se pero que entendemos que puede ser ampliamente mejorable sentimos mucho que la señora la ponente la señora Fernández haya aludido exclusivamente en su explicación del texto a la primera parte del texto con la que no estamos de acuerdo entendemos que simplifica mucho más el procedimiento si ya tenemos una única página web pero es que también hablo del reglamento y esa parte también podría haberla tenido usted en cuenta y no lo ha hecho me parece que ha dicho lo mismo en el caso del PSOE que ha nombrado solamente una parte de su moción en el caso nuestro le ruego que tenga en cuenta que habría más apartado hubiésemos apoyado con gusto y creo que no hubiese sido ningún tipo de problema si hubiesen admitido al menos esa segunda parte lo siento mucho gracias gracias señor López Morel por el grupo parlamentario socialista la señora Fernández Sánchez gracias señora presidenta pues el grupo parlamentario socialista ha votado que no porque la señora Fernández ya nos ha aclarado el por qué ha traído esta moción y una de las hipótesis que yo exponía en mi exposición que era que de una forma oportunista trae usted esta iniciativa o traen ustedes esta iniciativa porque usted mismo lo ha dicho y yo creo que se le ha escapado que se ha contratado una plataforma que se ha contratado ya lo que quiere decir que la señora consejera como yo decía desde mayo ya estaba supuestamente trabajando en eso y usted presentó esta moción en julio cuando ya ahora además ya está contratado según sus propias palabras y hemos votado que no porque queremos ser coherentes con nuestra enmienda a la totalidad señora Fernández lo que pone es para llevar a efecto el cumplimiento de la ley eso se lo ha saltado y además en cada uno de los artículos que componen dicha ley entre ellas la elaboración del reglamento que no se está desarrollando es que debe de aprobarse mediante decreto y aún está sin aprobar gracias gracias señora Fernández por el grupo parlamentario Podemos señor Urbino bueno hemos votado que no porque ya hemos visto que no tienen ningún propósito de enmienda se han negado a transaccionar lo cual lamentamos y votamos que no pero muy brevemente y muy rápido le diré a la señora que ha intervenido sí el señor Pablo Iglesias era profesor titular de universidad cobraba como mucho no sé si señor Urbino si no sea la explicación de voto por favor hemos votado que no porque el señor Pablo Iglesias como mucho cobrará tres salarios mínimos que es lo que cobra si cobra de nuestro partido y es lo que cobra si cobra como diputado porque nuestro partido limita los cargos a tres salarios mínimos señor Urbino ciñase por favor a la explicación de voto le retiro la palabra señor Urbino señor Urbino le he quitado el micrófono está sin micrófono señor Urbino tiene la palabra para explicación de voto la señora Fernández López muchísimas gracias señora presidenta hemos votado que sí porque a diferencia del partido socialista no consideramos la transparencia como oportunismo sino como oportunidad para los murcianos a participar de las decisiones públicas del gobierno regional que afectan a toda la región de Murcia hemos votado que sí porque a pesar de como anunció la consejera de presidencia está contratada esa plataforma lo que pedimos e instamos al gobierno regional es celeridad en la puesta en marcha para que pueda ser utilizada por los murcianos y hemos votado que sí porque damos por hecho el cumplimiento de la ley muchísimas gracias gracias señora Fernández gracias 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 gracias